Johann Gottlieb Fichte es el primero de los idealistas alemanes del siglo XIX. En este vídeo vamos a explicar, de manera lo más sencilla posible, los conceptos fundamentales de su filosofía. Nos centraremos para eso en el primer periodo de su pensamiento, que es el más conocido y relevante, porque contiene el núcleo conceptual que influyó en los siguientes filósofos idealistas alemanes. El punto de partida de Fichte fue su lectura de la crítica de la razón práctica de Kant. Después de leer la crítica de la razón práctica vivo en un nuevo mundo. La crítica ha arruinado proposiciones que creía irrefutables y prueba cosas que creía indemostrables, como el concepto de libertad absoluta, deber, etc. Antes yo sólo creía en la necesidad, ahora se puede hablar de moral de otra manera, dice en una de sus cartas. Fichte descubre el concepto de libertad como autonomía de la razón y este descubrimiento le hizo reflexionar. Pero enseguida rechazó el planteamiento kantiano. ¿Cuál era el planteamiento de Kant? Kant empieza por intentar determinar qué se puede conocer. Sólo después de su estudio del conocimiento, cuando llegó a la conclusión de que la razón teórica sólo puede conocer el mundo de los fenómenos, pero no el del noúmeno, no el de la metafísica, pasó a estudiar la razón práctica. Es en la razón práctica, o sea, la ética, donde encuentra el camino que nos lleva a la autonomía moral y la libertad y puede romper su escepticismo metafísico. El reino de la necesidad se conoce en la naturaleza. La libertad nos lleva al noúmeno, o cosa en sí. Este planteamiento fue criticado por Fichte. ¿Por qué? ¿Cree que Kant se ha equivocado en la ruptura que hizo entre fenómeno y noúmeno? Cree que el punto de partida kantiano le ha llevado a equivocarse y no poder enlazar bien teoría del conocimiento y ética. Su error consiste en que no ha rechazado el objeto de conocimiento. ¿Qué hay que hacer? Hay que ir por el camino del sujeto. Sólo partiendo del yo se podrá elaborar un sistema global verdaderamente coherente. La clase de filosofía que se elige depende de la clase de hombre que se es, porque un sistema filosófico no es un mobiliario inerte que se pueda tomar o dejar a capricho, sino que está animado por el espíritu del hombre que lo posee. Un carácter débil por naturaleza o debilitado y dado a la frivolidad, al lujo refinado y a la esclavitud espiritual, no podrá nunca elevarse al idealismo. Es decir, él irá por el camino del idealismo cuyo fundamento está en el yo. La finalidad del yo, además, está en la moral y no en el conocimiento. Lo fundamental es el hombre libre, el yo que actúa moralmente. Por tanto, hay que partir del descubrimiento del yo, algo que se tiene que hacer de forma distinta a la deducción que hace Kant del yo puro, puesto que el yo puro kantiano se deduce en el marco de la teoría del conocimiento y no puede salir de los datos que ha recibido de las intuiciones sensibles. La deducción de Fichte es una deducción absoluta, ya que deriva del sujeto, del yo, no sólo al propio sujeto de conocimiento, sino al objeto del mismo. Su deducción concluye en un principio absoluto que crea al sujeto y al objeto de conocimiento. ¿Cómo? Gracias a una actividad creadora a la que llamó intuición intelectual. A partir de este principio se propuso deducir el mundo entero del saber y hacerlo de manera necesaria, usando el método científico como hicieron los racionalistas, con la finalidad de construir un sistema único y completo que abarcase la teoría y la práctica, el conocimiento y la moral. Sigamos ahora los pasos que dio para hacer la deducción absoluta y cuáles son sus tres principios. Fichte nos invita a olvidar el objeto, las percepciones, los estados mentales y concentrarnos en el yo que está detrás de todo ello. Ese yo no es una cosa ni una sustancia, sino sólo actividad, actividad de presentarse o manifestarse a sí mismo. Así, el primer principio no es otro que el principio lógico de identidad. A es igual a A. Este principio afirma que una cosa es igual a sí misma. El principio de identidad pone de manifiesto que la relación que hay entre sujeto y predicado es de tipo necesario. Es evidente. Y Fichte afirma que es el yo el que pone de manifiesto esta relación. Yo soy, yo existo. La necesidad que hay en la existencia del yo es la misma que la del principio de identidad. Esta es la tesis. Fichte deduce así el yo absoluto gracias a la conciencia empírica del sujeto, que es consciente, y lo concibe como una actividad infinita y creadora que la conciencia del hombre reconoce como intrínseca a sí misma. Así pues, el primer principio de la deducción absoluta es el yo. Define al yo como aquello cuyo ser consiste sólo en situarse a sí mismo como existente. Es el yo como sujeto absoluto. De aquí surge el segundo principio de la deducción absoluta. Este segundo principio es el de oposición. A es distinto de todo lo que no es A. El no yo, el objeto, el mundo, la naturaleza, es lo opuesto al yo. Para conocerse a sí mismo, el yo debe limitarse, y esto sólo se puede lograr situando frente a sí al no yo. Esta es la antítesis. La conciencia trabaja a través de reflexión, y la reflexión sólo es a través de la limitación, dice Fichte. Así ahora, el yo es limitado, es finito. El yo es limitado y determinado por el no yo, y viceversa. Aquí surge el tercer principio, que es precisamente el de limitación recíproca del yo y el no yo, el que nos llevará a la síntesis. El no yo está puesto por el yo, está en el yo. El yo por eso aparece ahora como limitado y finito. Una parte del yo es ocupada por el no yo. Este tercer principio lo basó en su axioma llamado por él, de razón suficiente, que formuló A es en parte no A, y a la inversa. El yo infinito, al colocar al yo y al no yo como términos distintos y que se limitan recíprocamente los coloca como opuestos, y esta oposición puede resolverse gracias a la determinación recíproca de dos términos. La síntesis presupone una antítesis y a su vez ésta presupone una tesis, que consiste en el acto de posición absoluta del yo infinito. La filosofía debe empezar por mostrar los opuestos que deben ser conciliados. Por tanto, por un lado está el yo infinito que lo integra todo y es la fuerza de toda realidad, dice Fichte. Pero en cuanto limitado por el no yo, el yo, entonces finito, entra en una reciprocidad con el no yo y de aquí nacen el conocimiento teórico y la actividad moral. El yo aparece como determinado por el no yo. Esto se refleja en el conocimiento. El no yo aparece como determinado por el yo. Esto se refleja en la ética. En el sentido del conocimiento, el no yo es la representación que se da en el yo. La representación es producto de una actividad del no yo sobre el yo. Pero no hay que olvidar que el no yo ha sido puesto por el yo. Por tanto, la representación es una actividad refleja de retorno del no yo al yo. Cuando se produce el conocimiento, la representación, es decir, el no yo, determina al yo, que en ese momento es pasivo. Se limita y se fija como real y así intuye. Así se inicia la cadena de conocimiento teórico que establece Fichte, de la sensación a la intuición, de ésta a la imaginación, de ésta al entendimiento, del entendimiento a la facultad de juzgar y de aquí a la razón. Por otra parte, la actividad del yo sobre el no yo constituye la acción moral. Recordemos que el yo es actividad y es en la acción moral donde Fichte cree que se encuentra el verdadero motivo de la aparición del no yo. El yo es un impulso y necesita al obstáculo del no yo. Así se esfuerza por realizarse venciendo la resistencia del objeto, del no yo. La motivación del yo es ante todo la realización de su deber moral y aquí además es donde debe reconocer la existencia de otros yo independientes a sí mismo, que se encuentran a su mismo nivel, otras autoconciencias. Fichte tratará de derivar el contenido de ese deber del hecho de que debemos actuar moralmente. Es la actividad moral o ética la que hace necesaria la existencia del mundo y también las existencias de los otros yo. Y por eso tenemos la obligación de no impedir de forma alguna que esos otros yo puedan realizar también su deber moral. El Estado debe existir precisamente para salvaguardar la libertad de todos los hombres. El núcleo del idealismo de Fichte queda resumido en su frase, todo lo que es, solo es, en tanto que está en el yo y fuera del yo no es nada. Sin embargo, ese concepto de yo, la duplicidad entre yo infinito y yo finito, es particularmente difícil de seguir leyendo su obra. Esto ha generado numerosas interpretaciones distintas sobre el yo de Fichte y numerosas críticas a un amago de dialéctica que parece que se entorpece a sí misma desde su propia concepción. En todo caso, parece que sí se puede concluir que el yo de Fichte hace referencia a la conciencia y no a un ser superior al hombre, algo que se ve apoyado por la evolución de su pensamiento. Con el paso de los años, Fichte varió gran parte de sus planteamientos iniciales. Esto puede explicarse como evolución personal de su pensamiento y también desde el punto de vista de lo que fue sucediéndole en su vida. Fichte gozó de fama y admiración muy pronto gracias a su Ensayo sobre la crítica de toda revelación de 1792, que en principio no firmó y fue atribuido a Kant, que todavía vivía. Al año siguiente, Fichte desveló que él era el autor de la obra y ésta fue apreciada públicamente por el propio Kant. Este éxito continuó con la aparición de su obra principal, Fundamento de la teoría total de la ciencia, en 1794, cuando era catedrático en Gena, a pesar de la inmensa dificultad del texto. Es aquí donde aparece toda su teoría de yo-no-yo y cómo su limitación recíproca permite explicar conocimiento y actividad moral. Sin embargo, a partir de aquí Fichte tuvo numerosos problemas. En el año 1799 fue acusado de ateísmo, después de la publicación de su La causa de nuestra creencia en un orden divino del mundo y tuvo que abandonar Gena. Los problemas de fondo eran dos. Parecía concebir a Dios no como persona sino como orden moral del mundo y se estaba manifestando como muy favorable a los principios de la revolución francesa y llegó a defender el establecimiento de una confederación de estados para salvaguardar la libertad del individuo. A partir de ahí su filosofía cambió. Manifestó una religiosidad más tradicional y su posición política giró hacia tesis más nacionalistas. Se trasladó a Berlín, capital de Prusia, donde empezó a dar clases y acabó por ser nombrado rector de la universidad en 1811. En su segunda etapa, el infinito impulso del yo ya no es causa de sí mismo sino dependiente y emana de un ser absoluto que no puede empezar a existir, cambiar ni morir y este ser es llamado por Fichte también Dios, la palabra o el absoluto. Todo se deduce del yo como conciencia pero su actividad está motivada por la necesidad de imitar a Dios. Sin embargo, su etapa más influyente fue la primera pues fue la que más influyó en Schelling y Hegel. Hegel, aunque criticó a Fichte porque consideró que su intento de superar las limitaciones de la filosofía de Kant era fallido, si tomó de él las triadas dialécticas, poniéndoles nombres mucho más complicados y se inspiró en él como punto de partida de su fenomenología del espíritu y de hecho mostró su admiración hacia Fichte al pedir descansar en una tumba contigua a él. ¡Gracias!